Estamos hoy en el Centro de Desarrollo Deportivo Aave Fénix con deportistas y atletas de los seleccionados provinciales. El objetivo principal de estas evaluaciones es tener un seguimiento de todos nuestros deportistas y atletas que conforman los seleccionados provinciales y hacer una evaluación integral que tenga que ver con estudios médicos en relación al análisis clínico y después un electrocardiograma, una evaluación antropométrica para conocer su composición corporal y eso cómo se compara con otros deportistas del mismo deporte, digamos. Una evaluación postural con el equipo de los kinesiólogos y después todo lo que tiene que ver con una evaluación de aptitudes físicas con los preparadores físicos del programa de deportes. Teniendo en cuenta que estamos en un año particular de pandemia donde no hubo competencias, los entrenamientos de alguna manera fueron irregulares, en donde podíamos entrenar por momentos y por otros no, pero en línea general los encontramos bien y esto siempre con la mirada puesta en los binacionales del año que viene. ¡Gracias!